Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad estoy acompañada de dos adanes que vienen a promover una obra de teatro. Está con nosotros Alfred Gill, que es actor, también compositor, creador de obras de teatro y nuestro amigo Lincoln Castellón, director, pero además profesor de inglés. ¿Me vas a dar clases de inglés? Claro. Dame clases de inglés porque vamos a fortalecer esa área. Machos que se respetan, así es la obra que han creado y ¿por qué, Lincoln? Bueno, mira, la obra específicamente empezó cuando me llamó a un lugar de producción y me dijeron, mira, necesitamos una obra para producir una marca que se llame machos que se respetan y quiero que sea de cuatro hombres bebiendo en un bar. Entonces le digo, ¿dónde está el guión? Ese es el problema, me dice, no hay guión. ¡Ay! Y entonces me dice, estamos acudiendo a vos, pero queremos que sea una comedia, como yo hago comedia y la experiencia del teatro. Entonces me puse a pensar, ok, cuatro hombres en un bar, necesito tal vez un hombre casado, uno que sea vago, el otro, o sea, hay muchos tipos de hombres que están ahí. Entonces pensé, cuatro amigos que se puedan relacionar, uno bastante joven, otro bastante viejo, hice un casting, después empezaron a llegar algunas personas y hice ese balance de personas. ¿Solo con hombres? Sí, porque eso es lo que me pidieron. Y entonces empezamos con la cosa de machos que se respeta y entonces empecé a buscar de qué hablarían los hombres. Y entonces yo sé que me puse, ok, deportes, sexo, mujeres, mentiras. Los hombres son mentirosos cuando estamos en una mesa de trabajo. ¿Son mentirosos? Yo digo que sí, todos nos contamos más mentiras que los otros, estamos ganando. Y después digo, ¿qué tal si, qué piensan ustedes del bullying? Y entonces, para mí el bullying no existe. Yo creo que es una tontería porque, bueno, esta es mi opinión, ¿verdad? ¿El bullying no existe? No, yo digo que en Nicaragua eso no existe. Que en Nicaragua nos resolvemos bien, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y otras personas dicen, no, pero yo sufrí de bullying. Otra persona dice, no, pero... Y entonces le digo, ah, eso es racismo, eso es otra cosa, no es bullying. Y en el bullying es que te golpeen, pero no que te estén insultando y dando bromas. Esa es otra cosa. Entonces están confundiendo lo que significa bullying en inglés a lo que estamos interpretando nosotros en los países latinos. Entonces ese es un mensaje que damos ahí. Después hay una parte de la obra que abordamos el acoso de las mujeres. Entonces hay una muchacha que entra a la barra y dos de los patrones del bar le tiran sus cosas, ¿verdad? Que le dicen y entonces dos de los otros hombres que están con ellos los detienen. Entonces todo el mundo da su opinión y ahí es donde buscamos un personaje de una mujer. Entonces también en el proceso de estar escribiendo la obra, dijimos, mira, necesitamos la opinión de una mujer durante todo esto. Pero ella no tiene contacto con ellos en la obra. Quería mencionar, pues, que ahorita está sentado muy cómodamente porque Lincoln está afectado de la... ¿Qué fue lo que te pasó en la rodilla? Sí, es que yo corro y cosas y, o sea, y se me inflamó la rodilla. Te lesionaste la rodilla y ahora, bueno, está acá, encontró una mejor posición para su rodilla. Para tener la pierna estirada. Ay, esperamos que te mejore de la rodilla. Gracias, gracias. Macho que se respeta en esta obra que se va a estar exponiendo y me gustaría que nos dijera, Alfred, ¿qué tal te parece estar actuando? Yo hago el dueño del bar, es Jaime. Entonces hay cuatro personajes que llegan ahí en el bar y le hacen el imposible porque él sufre lo que es el racismo, el tema del racismo, ¿verdad? Y el bullying también. Además, Jaime es un personaje de que no le gusta que le cambien el nombre y a él siempre le dicen Ruperto, le dicen Gumercindo. Él dice, no, soy Jaime. Y la cuestión es que al final él viene, pierde los estribos, como dicen popularmente, ¿verdad? Y los corre a los muchachos, a los cuatro muchachos. ¿Usted es el dueño del bar? Sí, yo soy el dueño del bar y sucede que a la hora llegada, pues él después reflexiona de que no todo el mundo, Jaime reflexiona de que no todo el mundo actúa como estos cuatro personajes. Entonces viene él arrepentido y le dice al público, les pido una gran disculpa, pero ustedes, bueno, estos cuatro no son clientes frecuentes, pero ustedes pueden seguir con el bacanal, tranquilos. Pero disfruten su noche, pero me llaman Jaime. ¿Cómo me llamo? Jaime, ve. Ese es el personaje que yo hago, Jaime Sbar. Jaime. Jaime Sbar. ¿Y cuántos actores están en esta comedia? Son seis. ¿Es comedia? Es comedia. Así la categoría. O sea, vos te especializás más en la comedia. Claro. Y entonces, decinos la hora, el lugar, dónde se van a estar presentando. Bueno, nos vamos a presentar el primero de noviembre en Maura y Simón. Ese va a ser el estreno de la obra. Vamos a Maura y Simón a las ocho de la noche. Va a costar 150 Córdobas, pero vamos a hacer una preventa de 120. Los esperamos, hagan sus reservas, como sea, porque ahí les dan reservas. Y es un lugar algo pequeño, es un escenario muy rico. Yo creo que alcanzan unas 120, 130 personas sentadas. Ahí es donde hacemos stand-up comedy también. Y se van a llevar una sorpresa, porque las personas, cuando ya empezamos a decir, como machos que se respetan, siempre te preguntan que tienen una temática machista. Pero al contrario, estamos tocando los temas, pero al mismo tiempo los estamos abordando con lo positivo y lo negativo. Lo estamos dando los dos. Y la mujer en el personaje, ella lo que hace en la obra, ella los congela cuando ella quiere decir su opinión. Entonces los personajes se quedan congelados y ella sale y habla al público y le dice la opinión. Ay, sería maravilloso que uno se pudiera, que pudiera congelar a una persona cuando está haciendo algo malo o cuando te están tirando un piropo pulgarcito. Claro, claro. Entonces, después que le hacen eso a ella, ella los detiene y entonces empieza a decir acerca de la ley 779, que ahora puede grabar a eso y llevar a la, ir a la jefatura y poner a la persona presa. Sí. Entonces es una ley que la gente no sabe. Entonces, ella al mismo tiempo le da un mensaje a las mujeres que pueden filmar a cualquier tipo de acoso, ir a la policía y demandar a esa persona y van a ir a los juzgados. Y eso es real. Es real. Entonces, la gente no sabe eso. Ay, yo no sabía eso. Está genial. Sí, estamos informando en esa parte. También ellos cantan, hablan de la canción Cómo Conquistar a una Mujer, como la primera vez que... ¿Cómo se conquista Jamie, Jaime, una mujer? Pues en el bar, pues yo solamente estoy viendo la situación, ¿verdad? Cómo está desarrollándose con estos cuatro personajes y yo pues la estoy conquistando con mi manera de ser amable, ¿verdad? Al contrario a los cuatro machos. Pero ese es el personaje. Es el personaje. Pero yo le pregunto a Alfred. Ah, a Alfred. Bueno, a Alfred es cariñoso. Cuando le dan la oportunidad, pues lo que hace es, hey, corazón, ¿cómo estás? Poesías, le escribo poesías, le mando rosas, algo como... De esa manera, pues. De esa manera muy poética. Es maravilloso y nosotros vamos a poder tener la oportunidad de disfrutar un momento de esparcimiento con cultura nicaragüense, con los actores que son... Ustedes son parte de los actores de la obra. Muchísimas gracias por venir a compartir las novedades. Ustedes tienen un sitio de Facebook donde están compartiendo las carteleras de los eventos. Sí, también. Está en la página de cada uno de los actores. También tenemos la página MQSR. Ajá. Macho XR. MQSR. También tenemos Los Guampiros. Es una producción bajo mi grupo, Los Guampiros. Siempre con creaciones de eventos en Facebook para que las personas puedan darse cuenta. Los Guampiros. Entonces también eso. Vamos a crear un evento. Pero ya estamos... Por los medios que nos están ayudando, muchas gracias. Entonces ya salimos en el nuevo diario. Entonces estamos haciendo una promoción de dos semanas para que la gente pueda llegar. Y vamos a seguir. Tenemos un proyecto de hacerlo por tres meses. Y es la cosa de crear la cultura en Nicaragua como en otros países. Que digamos, haces una obra pero no la haces una o dos veces. La haces por tres meses para que la gente la pueda ver. Y no solo vamos a ir al teatro, la estamos llevando a bares. Los estamos llevando a las personas. No que la gente tiene que ir al teatro. La vamos a llevar ahí, al teatro, a los departamentos. Me encanta. Me encanta porque efectivamente disfrutar haciendo conciencia. Eso es vital para que todos nosotros podamos ser mejores humanos. Y así la gente pueda dormir a esta hora porque... ¿Vos te dormiste temprano vos? ¿Cómo? ¿Te dormiste temprano? Sí. Tranochador, te veo. Y a vos también tranochador. Pero nosotros nos queremos tranochar a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. La invitada. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias por sintonizar nuestro programa. El día de mañana a la misma hora, nueve de la noche, por Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense. La invitada. La invitada. La invitada. Gracias por ver el video.